Bienvenidos mis hermanos al contenido de vida integral esta semana. No te puedes perder nuestra entrevista con una gran periodista dominicana, una gran mujer de Dios que tiene una historia hermosísima que contar, Sofía Lachapel. En este mes del cáncer no nos quedamos atrás y damos apoyo escuchando el testimonio de una hermana que viene a contarnos lo que Dios ha hecho en su vida, una sanación grandiosa. No te lo pierdas, vamos a unos breves comerciales y de regreso iniciamos con el contenido. Te esperamos. Buenas noches nuevamente mis hermanos y comenzamos con el contenido de vida integral. En esta noche yo me hago acompañar de una gran mujer de Dios, una gran madre, una gran periodista y lo hago en este orden por algo que ya ustedes verán. Una mujer que tiene un gran testimonio que contar. Decir su nombre, mucha gente la conocería, pero lo que queremos mostrar de ella hoy es el ser humano detrás de la periodista. Sofía Lachapel nos acompaña en esta noche. Bienvenida, Sofía. Gracias. Esas son las entrevistas que me gustan. Ay, gracias. El hablar de otras cosas que no sean la noticia. Exactamente. ¿Cómo te sientes? Pues mira, primero que nada bendecida porque en este preciso momento de mi vida estoy haciendo lo que creo es la voluntad de Dios. Amén. A veces uno pasa muchos años trabajando, que debemos todos trabajar, hay que elaborar porque la palabra también lo dice, pero cuando uno trabaja sabiendo que es con un propósito, es diferente, no solamente un cheque. A veces tenemos que trabajar y siempre hay que trabajar para ganarnos el pan. Pero trabajar, ganarte el pan y a la vez sentir que tú estás haciendo algo por ti y por los demás es lo que a mí en este momento y hace como unos ya, yo diría, en conciencia 10 años estoy haciendo. Bendito sea Dios. Sofía, escuchar hablar de ti no se enorgullece como dominicanos, como mujeres, lo que has hecho, lo que has logrado. Para comenzar, ¿cómo inicias en el periodismo? Me dijo que no me iba a preguntar. Para dar un poquito, un poquito. Qué buena productora. ¿Cómo comienzas en esa área de tu área profesional? Te diría que no fue por suerte, sino como mi madre emigró a Puerto Rico, como muchas, muchas personas que nos vamos de nuestros países para otro lugar. Tenía que estudiar. Mi madre es una mujer de campo, de San Cristóbal, de los cacaos de San Cristóbal. Y mi padre, que en paz descanse, de Piedra Blanca de Bonao. Y mi mamá, aunque fue una mujer de pueblo, muy de campo, y ella no logró estudiar. Sí, la base de nuestra casa fue la educación y el respeto. Tanto que ella, y te quiero empezar por ahí, porque a veces los padres no, los padres marcan la vida de los hijos. El concepto de la familia, y sé que la iglesia católica y todas las diferentes profesiones de fe que se puedan tener, es el cristiano, el católico, hablan del concepto de la familia. Y la familia es un papá o una mamá. Y ella nos decía, si yo no pude estudiar, ustedes pueden hacerlo, porque ya están en un país de oportunidades. Y ella me gusta, porque ella empezó a estudiar ella. Trabajaba muy duro y ella terminó su escuela de bachiller, ¿verdad? Así estudiando como por internet, ¿no? En aquella época era como por las tardecitas y de noche, que daban estudios para adultos, ¿verdad? Que todavía lo hacen para adultos. Y puso su diplomita y nos dijo, y si yo terminé el bachiller, ustedes también. Yo soy una mamá con cuatro niños y trabajo cuatro, tres, cuatro trabajos. Y luego se hizo un secretariado a mi mamá. Y nosotros le preguntábamos, ¿por qué un secretariado, mami? Si tú no puedes trabajar en secretaria porque tienes mucho trabajo para cuidar de nosotros y como, porque no es eso, es que quiero que ustedes sean profesionales. Y colgó su certificado. Y todas las mañanas nos decía, si yo lo hice, ustedes también. El periodismo empieza por una, por un deseo como de hacer justicia. Yo siempre he creído y nací con ese chip de que no me gustan las cosas ni mal hechas ni injustas. Ese tipo de muchachito de barrio que tú ves que siempre está ayudando al otro. Nací con eso y yo lo que pensaba era como que no podía ser periodista, no me acuerdo por qué. Y dije que iba a ser ingeniero. Y después como que no sé qué me pasó y terminé en periodismo. Así empezó donde pude estudiar esta carrera que es la base de lo que es mi propósito. Hoy día lo puedo decir. Veinticinco años después. Wow, mucho. Mucho tiempo, éxito en esa área de tu vida. Pero como tú bien has dicho, dos palabras que ya me han marcado comenzando la entrevista. Familia, el concepto de familia. Estamos en el canal católico de la familia. Lo que promovemos es precisamente eso, ¿verdad? El evangelio. Las familias y hablaste del propósito, de la voluntad de Dios. Fueron tres cosas que ha citado. Sales del periodismo o te mueves, digamos, y tocada por algo sumamente valioso. Yo soy mamá. Yo soy madre. Y para mí es un reto. Yo creo que para todas las madres que nos escuchan es un reto ser madre. Pero cuando yo leía un poquito de ti anoche, Sofía, yo decía, si es un reto ser madre, ¿cómo podemos llamar ser madre de dos niños con autismo? Pues mira, no es un reto, es una tarea a realizar. Porque ser madre o padre, no importa. Hay un compromiso. Y el que trae un hijo al mundo, tiene que entender que ya tú no eres más de ti, sino que tú eres una extensión en otra persona. Y eso es una responsabilidad muy grande. A veces traemos hijos al mundo y lo echamos al mundo para que otros los críen. El que tenga una condición especial, lo único que provoca es que tu responsabilidad aumente. Sí. Sí, porque cuando alguien depende 100% de ti a través de los años, tú entiendes que tú no puedes fallarle o que no te puedes dar el lujo de que otro se ocupe de tu hijo. Entonces, como dice el mexicano, te cae el 20. Como decimos en dominicano, o te aplatana o te aplatana. Y para mí no fue un reto, para mí ha sido el mayor aprendizaje que he tenido en mi vida. ¿Cómo te toca ese diagnóstico, digamos, cuando vas a ser madre, que te estás preparando tu primer hijo, tu primer bebé y recibes esa noticia? Como cualquier madre de un hijo con discapacidad. Y uso la palabra discapacidad porque en el lenguaje popular es lo que conocen. Pero en el lenguaje de los que amamos a nuestros hijos, jamás son discapacitados. Son para las leyes y protocolos, se debe de utilizar por una formalidad. Pero para ustedes que nos escuchan, el que el todo padre o madre, que se gane ese título, porque no todo el mundo se lo gana. Nuestros hijos son tan capaces como el de cualquier otro. Pero bueno, te choca porque es que nadie está preparado. Es mentira eso. De que usted viene preparado para traer al mundo un hijo que no es como tú te lo soñaste. Porque todo el mundo y la creación es perfecta, pero es que dentro de la imperfección hay perfección. Lo que pasa es que eso viene después. Todos, católicos, cristianos y todas las demás religiones que se profesan en el mundo, sabemos que cuando tú traes un hijo, tú quieres todo lo mejor. Claro, tú esperas con, recibes un bebé, recibes a tu primer hijo, ¿verdad? Diagnosticado con autismo. Luego te embarazas nuevamente y recibes de nuevo el mismo. Mira, en mi caso, que es el que, como yo llevo tantos años hablando con padres y familia, fue una, fue pensado, mis hijos primeros fueron planificados y pensados. No fueron accidentes, pero no importa, si es un accidente, usted lo bendice. Porque nada es accidente. Te digo esto porque en el autismo, ya con un primer diagnóstico y con tanta falta de información que hay en el mundo, te lo digo porque ese ha sido mi trabajo por 10 años, investigar y hablar del autismo. Yo tomé una decisión consciente, me senté con quien era mi pareja y le dije, mira, según lo que se sabe hasta ahora, hay una gran posibilidad de que exista, que nuestro segundo hijo tenga la condición. No está científicamente comprobado, o sea, te digo esto, porque hay que hablar, las parejas tenemos que hablar. Por lo menos en esa parte fue dialogado y hablamos y dijimos, queremos tener un segundo hijo. Teniendo la conciencia de que puede o no venir con la misma condición, nadie lo garantiza, no está escrito. Y fue una cosa pensada, por eso no me sorprendió. No me puse triste ya para mi segunda ocasión. En la primera, claro, tú te asustas, tú dices, ¿qué va a pasar? Yo no estoy preparada, no estoy preparado, ¿cómo voy a trabajar con este niño? Y esos temores y esas dudas se van quitando cuando nos educamos y aprendemos. En el segundo, cuando me dieron el diagnóstico, ya yo había hablado con Dios, con el que era mi pareja, y estaba lista para asumir esa responsabilidad. ¿Qué es lo más fuerte, Sofía, esas madres que probablemente están esperando un bebé, acaban de tener un bebé, ¿qué es lo más fuerte que has vivido? ¿Un momento de quiebre, un momento en el que te has visto tocada grandemente por lo que has vivido? Como madre, como madre especial, como yo le llamo. Mira, yo tuve una conversación con Dios, y esto lo he dicho varias veces, el poder del amor de un padre y una madre es sobrenatural. ¡Wow! Porque llegó un punto de desesperación en mi vida, que le pasa, yo he hablado con tantos padres, por lo menos en el espectro del autismo, que es la condición de vida y no enfermedad, más compleja, con más puertas y ventanas, es como un rompecabezas, por eso las piezas del rompecabezas, que llegamos a vivir en unas etapas de desesperación y frustración, que tú prácticamente pierdes la fe, pero la tienes que recuperar, y pasan cosas en la vida de familia, familia puede ser uno, ¿eh? Claro, claro. Yo sé que la iglesia católica y todos profesamos papá, mamá y familia, pero también creo que estamos viviendo tiempos modernos espirituales, y hay que hablarle a los seres humanos y a los padres y a tu público que te escucha, que la familia, cuando hay dos o más, como dice Dios, ahí está presente, tu familia puede ser tú y tu hijo. Yo no creo en eso de madre soltera ni padre soltero, yo creo en la familia, y a la que tú tienes una extensión de ti, que es un hijo, tú tienes una familia, punto. No importa cuántos somos en ella, hay que amarlos y respetarlos en ese núcleo. Volviendo a lo que te decía, mi punto de quiebre, que es el que nos pasa a todos los padres, fue un día que yo estudiaba, estudiaba, buscaba, practicaba, llevaba a mis hijos, los llevaba a la escuela especial, a una terapia, y yo no veía avance. Nos pasa a todos los padres en el autismo. Porque esto es un paso a la vez lento. Y llegó un día que yo me vi tan desesperada por ver esos cambios rápidos que yo quería, porque yo me estaba esforzando. Era como que yo demando. Claro, y no recibías. Yo demando porque yo estoy esforzándome y no veía el resultado. Y Dios me dio una gran lección, porque yo me frustré. No peleé con Dios, pero me frustré. Y lo que hice fue un pacto. Recuerdo que me fui de rodillas, eran como las cuatro de la mañana, en el patio de mi casa, porque yo quería gritar y desahogarme para que mis hijos no se despertaran. Y le dije a Dios que yo intercambiaba mi vida. Yo estaba lista para morir. Una cosa impresionante. Eso sí un testimonio. Porque yo no le temo a la muerte. Yo le temía a la muerte. Porque después de esa experiencia, y yo estuve, fui sobreviviente de las torres, y sí me dio miedo que me iba a morir ese día. Y tengo miedo quizá de otras cosas que me pasaron. Pero desde ese día, yo me puedo morir ahora. Y me muero en paz. Porque yo hice una entrega real. Es una cosa bien poderosa. Yo me arrodillé, grité, y le dije, Señor, que no amanezca viva. Wow. Intercambio mi vida, mi salud, por la de mis hijos. Hazme el milagro de salud y sanidad en mis hijos. Wow. A cambio de mi vida. Porque si ellos, oye, qué ignorancia. Si ellos están bien, nadie va a tener que cuidar de ellos. Porque yo estaba fatigada, cansada. No estaba derrotada. Estaba cansada, que es diferente, que soy humana. Claro. Y todos los padres somos humanos. Y yo estaba tan feliz. Pero yo hice una entrega en felicidad. Que no amanezca viva. Y yo sé que ellos van a estar bien porque tú te encargas de ellos. No, hombre, mija, el otro día estaba yo despierta. Viviste coleando. Y cuando yo me despierto y digo, ¿y qué fue? ¿Qué fue lo que yo hablé contigo? Porque Dios nos da lo que Él sabe que necesitamos, lo que nos conviene. Increíble. Felía con Dios esa mañana. Le dije, pero yo, ¿qué tú y yo quedamos en algo? Y ahí entendí que quién soy yo para darle órdenes a Dios. Amén. Y en realidad, después de esa entrega que han pasado ya como nueve años, de 16 de un diagnóstico del primero, yo dije, qué tonta. Si Dios me está mostrando que me necesita viva para realizar esos milagros de fe. Esta obra que estás realizando. Así es. A raíz de esa experiencia, no quiero concluir con esa parte pasando. Quisiera, porque ayer me preguntaban, conversando con una madre, con un niño que suponemos normal, y ella me decía, es que si tengo tantas interrogantes y espero tanto del mundo para mis hijos, ¿qué se supone que espera una madre de un niño especial en el colegio, como nosotros los tratemos? ¿Qué espera una madre? Igual que cualquier otra madre, todo. Todo lo mejor para tu hijo. Nada diferente. Como te traten, como me traten a Juan, quiero que me traten a mi Pedro. Como tratan a María, quiero que traten a mi Sofía. Vamos a suponer que yo tuviera una hija que no tengo. Nada diferente. El padre especial pide igualdad. Igualdad. Pide balance, pide justicia. Pide que si lo vas a regañar, lo regañes igual, ¿eh? Sí, otra cosa, que hay que romper con algunas, esa es una de las cosas que yo, con la ayuda de Dios y muchos expertos, trato de hacer en las talleres y charlas que hacemos, ojalá podamos hacer una. Ojalá. Ojalá, si Dios quiere. Es entender que nuestros hijos, que tenemos que salir al mundo a decir, no que le cojan pena a nuestros hijos, y que los respeten, sino que me lo trates igual que a los demás. Eso es todo lo que pedimos. Que si lo vas a regañar, lo regañes bien. Muy interesante. Y que si lo vas a tratar bien, me lo trates bien. Es muy interesante lo que dices, Sofía, igualdad, ¿verdad? ¿Qué les recomendarías tú a esa madre que acaba de ser diagnosticada? Porque somos, yo digo que cuando somos madres, somos madres de todos los bebés que vemos por ahí, porque te duelen todos. Bueno, no a todos les duelen todos, pero qué bonito saber que te duelen todos. Caramba, sí, porque cuando eres madre, hay un sentimiento que nace en ti, que ya nunca más vuelves a ser la misma. Esas madres que están ahí, ¿qué podrías tú decirle? ¿Cuál es la mayor ignorancia en el tema del autismo? ¿Qué puedes decirle a esas madres que...? Se lo voy a decir al revés. ¿Cómo tu corazón lo sienta? Que no pierdan la fe. Y me van a decir, ¿y de qué fe tú me hablas? Si yo no lo veo. Si yo no veo que mi hijo habla. Si yo no veo que mi hijo entiende. Si yo lo que veo es un desastre en mi vida. Que busquen la palabra fe. Dos letras. Porque la fe te va a llevar a la paciencia. Y la fe de lo que no puedes ver ahora, te va a llevar a la paciencia que vas a necesitar para buscar la ayuda. Fe. Fe te trae paciencia para enfocar, para entender, para esperar. Y paciencia te va a traer la sabiduría de hacer un plan de trabajo, de ayuda. A veces empezamos al revés. Y es normal. Nos desesperamos y empezamos a buscar ayuda, pero sin fe. Claro. Sin fe. Mire, agárrense de su fe primero. Bendito sea Dios. Escuchen esto, mis hermanos. Agárrense de su fe. No hay manera de trabajar ninguna situación de la vida, ningún problema. Si usted no tiene una vida espiritual sana. No hay forma. Lo primero es Dios. No hay forma porque vas a ir a 40 psicólogos, vas a ir a 300 médicos. Y de todos vas a dudar. Y de ninguno vas a aprender nada. Y no te vas a tomar la medicina que te den porque sin fe no hay nada. Sofía, me quedo con tantas enseñanzas. Y nos quedan unos minutos todavía que quiero sacarle el jugo. ¿Verdad? Porque has dicho tanto. Has predicado de una manera tan contundente. Has dicho la oración. Te pusiste, digamos, a hablar con Dios de manera directa. Le ofreciste tu vida a Dios a cambio por la vida de tus hijos. Wow. Cosas fuertes. Pero fue en un acto de una paz infinita. Mira, el que está listo para morir, es verdad eso, que siente paz. Porque esa fue una entrega en paz. Me puse guapa el otro día. Te estabas entregando a Dios. Se estabas poniendo en las mejores manos. Eso de que el que está listo para partir en paz, es cierto. Wow. Si te pregunto, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que has tenido en estos, cuántos años tiene el mayor? Dieciséis. La mayor enseñanza. ¿Qué te enseña una persona? Yo no sé, con otras condiciones de vidas especiales. Pero el autismo te enseña a vivir segundo a segundo, no minuto a minuto. Wow. Porque estos seres humanos son cambiantes. Te enseña a que nada es seguro y que todo es. Te enseña lo blanco y lo negro. Te enseña la alegría y la tristeza. Te enseña a vivir con todo. Con lo bueno y con lo malo. Pero te enseñan a vivir de esa manera. Cosa que es bien difícil de entender. Te enseñan a que si no hay comida, usted se llena de aire y se siente bien. Te enseñan a que si vas, ejemplo, a escribir, no tiene que ser en un pupitre. Tú puedes escribir en el piso y al revés y vas a escribir. Estás escribiendo. Te enseñan a lo imposible posible. Y te enseñan el dolor. Son maestros. Son los mejores maestros del mundo. A lo único, porque yo no soy una persona especial como ellos. Wow. Eres una madre especial para recibir hijos tan especiales. A lo único que tú no te acostumbra, porque no tengo el privilegio de ser ellos, esos seres con autismo, es a dejarlos en este planeta. Ellos no merecen quedarse aquí. Wow. Ellos merecen irse antes que nosotros. Esa es mi forma de ver. Tú me estás preguntando, ya no como periodista ni activista. Si tú me preguntas como madre, ¿qué yo quisiera para mis hijos que partan antes que yo con el Señor? Porque este mundo no se los merece. Wow. No se los merece. ¿Cuál es la mayor grandeza? ¿Qué es lo que más le agradeces a Dios? Una mujer que ha vivido todo esto. Tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Totalmente. Dicen que un padre no está preparado. Para ver partir. Para ver partir un hijo. En mi caso. Lo que es. Y mucha gente me va a sacrificar y me van a poner en la cruz del Calvario. Yo te estoy diciendo que conociendo la mente y el corazón, por lo menos de los hijos que yo parí, que el Señor me regaló, yo quisiera que el Señor o nos haga partir juntos o haga que ellos vayan primero. Porque es que ellos no están preparados para esta vida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? No están. Porque este mundo es muy cruel. Está muy falto de fe. Está muy falto de amor. Está muy falto de paz. Ellos están diseñados para otro paraíso. Porque este no es el paraíso. Pudiéramos decir en la pregunta que te iba a hacer, ¿qué es lo que más agradeces a Dios en ese proceso? ¿Pudiéramos decir qué sería eso entonces? ¿Esa petición que le haces? ¿O hay algo? Mira lo que pasa. Es que lo único que yo he aprendido en todo esto es que la muerte no es mala. Es que no importa cómo te vaya. Es que lo que más le duele a uno es la muerte. Y la muerte sea, y te estoy hablando, yo tuve un hermano que se suicidó. Ese es otro tema. Wow, claro. Y aparte de lo que diga y lo que hay que hacer con este tipo de personas que cometen estas situaciones como suicidio, que sabemos lo que pasa con lo que profesamos fe, la muerte simplemente es otra cosa, más allá tan profunda que no la entendemos. Y cuando le tememos a la muerte, entonces no sabemos qué hacer. Cuando ya tú entiendes que tú tienes un tiempo aquí para un propósito, cuando ya tú entiendes que sea que ese niño nació para un día, un día o murió en tu vientre o algo pasó, es que está llamado a hacer otra cosa y ya cumplió su tiempo. Mi padre acaba de fallecer y yo te lo puedo decir. Ni me ha sentido pésame. No me siento triste. Lo que me dolió fue la manera en que hizo su purgatorio aquí. Pero su partida, ya yo sé que él está donde está. Sofía, nos queda poquito tiempo y hay dos cositas que no quisiera dejar. Porque es muy rico conversar contigo en conocimiento. Ese toque especial que solo se puede tener viviendo lo que tú has vivido, eso es algo que se traspasa en tu mirada, en tu manera de hablar, de comunicar, como una madre especial, aunque no te consideres especial. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Yo creo que Dios me ha permitido vivir muchas cosas que para mucha gente es terrible. Por ejemplo, que me iba a morir, que no me morí, que tengo un hermano que se suicidó, que tengo unos hijos con condición y yo me siento tan feliz con Dios. Eso es vivir en Dios. Eso es una mujer de Dios. Y si mañana pierdo mis brazos y mis pies, yo voy a estar contenta con Dios. Bendito sea Dios. Porque es que lo que tengo que tener es el corazón y un alma limpia. Y no soy perfecta, pero esto, todo esto no vale nada. Absolutamente. Esta mujer nos ha hecho una prédica. Ella no vino preparada para una prédica porque yo la invité para que habláramos de su faceta como madre y del autismo. Pero yo tengo el corazón quebrado porque, wow, ha dicho cosas tan contundentes. Pudiera perder los brazos. La Biblia lo dice de esa manera, así tal cual. Y tengo que decir que estoy en deuda con Dios porque yo no leo, no tengo tiempo de leer la palabra. Y quizá Dios me está mandando a hacer cosas como Él quiere. Y me siento culpable. A veces digo, wow, no dedico tiempo suficiente. Pero trato de esforzarme lo mejor que puedo. Brevemente, Sofía, tienes una fundación con un nombre muy particular, Un Paso a la Vez. Si nos puedes definir brevemente, en pocos segundos, en qué consiste este proyecto y de qué manera podemos sumarnos los hermanos que nos escuchan a colaborar. Ya lo hablamos, lo hablamos. El proyecto fue entender que yo tenía un regalo de Dios y una misión, que encontré mi camino. Porque lo que antes rechazaba, luego me di cuenta cuando hice esa entrega en fe. Esa noche. Y esa noche que quise intercambiar mi vida por la de mis hijos, entendí que en realidad eso era un propósito. Que Dios me estaba mandando un trabajo, que no era el de la televisión, que no era dinero, que no era fama, que no era nada de esta bobería. Que era una cosa tan especial y que lo que me prohibía era quedarme en mi casa. Sino que tenía que salir al mundo a caminar. A hacer esto. Y es lo que más felicidad me trae. Mientras más veo una madre y un padre compungidos, aturulados. Cargado. Wow. Impresionante. Una mujer. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Porque la vida es eso. Yo no sé lo que va a pasar mañana, ni ahora, cuando salga por esa puerta. Sofía, finalmente, aunque me encantaría tener una hora completa, lo vamos a hacer. La producción, disculpe. ¿Verdad que sí? Me encantaría tener una hora completa para conversar contigo. Ya lo haremos en su momento. Claro que sí. Si tuvieras a Jesús sentado aquí en vez de mí, ¿qué le preguntarías o qué le dirías? Que cómo se ve allá arriba o el cielo, cómo lucen. Que me hicieran un dibujo. Que yo me lo quiero imaginar, porque yo me lo imagino y no doy abasto. Yo quisiera como que me diga, porque vemos tanto dibujo y tanta cosa. Pero yo quisiera que me mostrara, porque es como cuando tienes la ilusión de irte para un hotel. Qué hermoso. Entonces, como, yo no sé si soy merecedora de llegar allí, porque yo soy muy pecadora. Lo sé. Yo soy una mujer tan dulce como tan amarga, tan fuerte como tan débil. No hay un punto medio en mí. Un ser humano. Entonces, yo no sé. Si a mí me van a dejar pasar para allá. Para arriba, para abajo, no sé. No, abajo no. Pero yo quisiera como poder en mis sueños ver. Creo que tuve una visión cuando he estado, bueno, yo estaba al borde de la muerte dos veces. No, una. Tema para otro programa, ¿verdad? Esa sería mi conversación con Jesús. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay pajaritos? ¿Hay cosas? Yo no le preguntaría cosas complicadas. Tu inquietud sobre el cielo, tu ilusión con el cielo. Para esa otra casa. ¿Sabías tú que anhelar el cielo es un sentimiento provocado por el Espíritu Santo en el corazón? Ay, yo quisiera mudarme para allá. Oigan esto, mis hermanos. Solo Dios puede provocar en el corazón de un ser humano el deseo de ir al cielo. Tú quieres mudarte. Es nuestra casa final y allá queremos ir. Una gran mujer de Dios. Yo estoy sin palabras y yo creo que ustedes también. Una prédica completa aquí. No vinimos a predicar, vinimos a conversar con un ser humano. Yo no sabía que estaba predicando, pero bueno. Estás predicando porque estás predicando con el ejemplo. Estás predicando con tu vida. Estás predicando con tus hechos. Has hablado de tu propósito. Has hablado de tu misión. De tu relación con Dios. De lo que has recibido. ¿Cuántas enseñanzas? Yo me quedo con mucho de lo que has dicho. Con mucho de lo que has hecho. Hoy te admiro más. Gracias. Admiraba por lo que veía. Hoy admiro a una gran mujer de Dios, a una gran madre. Televida es tu casa. Gracias. Es el canal católico de la familia. Vida Integral. Este programa ha sido concebido con esta intención de crecer espiritualmente y en todas las áreas de la vida. Lo último que quisiera decir es algo, mira, yo creo que al mundo le hace falta unirnos. No importa si somos católicos o cristianos, judíos. Si creemos en un Dios para todos por igual y la unidad en las iglesias hace falta. Valoramos tu testimonio, valoramos tu vida, valoramos lo que estás haciendo. Dios te bendiga mucho. Ustedes, mis hermanos, quédense con nosotros porque regresando de esta pequeñísima pausa venimos al momento de oración y tenemos a la hermana Undina Matos que nos va a deleitar cantándonos el Ave María. Así que en breve segundo volvemos. Y hemos llegado al segmento, digamos, espectacular en nuestro programa Vida Integral. A mí me encanta este segmento porque hablamos de lectura, hablamos de formación, hablamos de crecer. Y esta semana traemos un libro en el que todos los cristianos deberíamos comprometernos. ¿A quién de nosotros no se nos ha dicho en algún momento una pregunta o un cuestionamiento y no hemos podido refutarlo, combatirlo? Precisamente traemos este libro que se llama Vive y defiende tu fe católica. Una exposición de las verdades atacadas por las sectas, escrito por Juan Antonio Flores. Este libro abrirá tu mente, te dará herramientas para poder defender tu fe. A leer, mis hermanos, es la mejor manera de crecer, de acercarnos a Dios y de acercarnos a la vida de los santos. Espero que lo lean, que nos cuenten a través de nuestras redes sociales, arroba Vida Integral TV, arroba Hermis Feliz. Cuéntenos qué les parece y también pueden recomendarnos libros y sus pedidos de oración. Así que los espero. Y estamos de vuelta, mis hermanos, en el contenido de Vida Integral en esta semana. Como hemos estado hablando, el mes de octubre hacemos concientización sobre el cáncer de mama. Invitamos a que todas nosotras las mujeres nos palpemos, nos revisemos y vayamos al doctor. Y el testimonio de esta semana, pues viene en ese mismo sentido. Tenemos con nosotros a nuestra hermana Mirla Barranco. Ella viene a contarnos su historia, la sanación que Dios ha hecho en su vida tras un trágico diagnóstico de cáncer de mama. Bienvenida, Mirla. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Hermis. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntanos cómo fue ese diagnóstico, cómo lo recibes, qué tal toda esa experiencia. Bueno, te cuento que mi diagnóstico surge a raíz de una inquietud que el señor puso en mi corazón. Pospandemia, en un viaje, quise conocer mi médico primario, después de tener más de 6, 8 años con un seguro médico sin haberle dado uso. Soy de las que me creía muy sana siempre y no me chequeaba, no me hacía mamografía, nunca me palpé nada. Bueno, buscando esa cita, ese médico ordena, como de rigor, una mamografía. La mamografía en principio no salió muy clara, ordenaron repetírmelas y lo que mi doctora había dicho es que en el 90% de los casos lo que había detectado mi mamá derecha era benigno, no era ningún problema. Pero que para no dejar ese 10% en el aire necesitaba que hiciéramos una biopsia. O sea, hasta ahí yo tranquila porque lo más lejos que yo tengo es que algo de rutina me va a salir con una complicación. Bueno, desafortunadamente el diagnóstico sale 10 de agosto, tengo un carcinoma, o tuve, porque el señor ya me sanó, gloria a Dios. Tuve un carcinoma invasivo ductal en mi mamá derecha. Desde el primer instante el señor me regaló la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que la palabra menciona en Filipenses 4-7 me la regaló el señor. Y en ningún tiempo, hasta el día de hoy, yo puedo decir que me he sentido intranquila, ansiosa con el diagnóstico. ¿Cómo se da la sanación? ¿Te detectan con el cáncer, con el carcinoma? ¿Comienzas el proceso, el tratamiento? ¿Cómo ocurren las cosas? Comienzo el tratamiento. El diagnóstico me lo dan justo minutos antes de yo viajar a Santo Domingo, me encontraba fuera del país. Y decidí regresar. Vine a Santo Domingo a lo que me correspondía y el testimonio se da por las puertas que se me abrieron. No es para nadie un secreto lo difícil, y más en estos tiempos, conseguir citas médicas. O sea, yo me regresé, una cirujana oncóloga ya para el 10 días después, para el 20, me vio, pautaron mi cirugía, hicieron mis pruebas genéticas. Gloria a Dios permitió que esos resultados salieran como esperábamos. No tengo, hereditariamente no tengo prospección al cáncer de mama, ni mucho menos a 8 cánceres más que aprovecharon para investigar. O sea, que no llegaron a operarte. Me operaron, me operaron, sí. Me operaron, pero hicieron una lumpectomía. Simplemente removieron ese nodulito e hicieron biopsias de ese nodulito para descartar que hubiera alguna complicación a futuro. Mirla, ¿y cuál es ese momento en el que ya te declaran sana los médicos y que tú ves la gloria de Dios en ti? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sucede eso? Bueno, el primero de octubre, ya mi cirugía fue a los primeros días de septiembre. El primero de octubre, mi oncóloga médica me cita y me dice, todos tus resultados indican que ya estás sana. Tu tratamiento de ahora en adelante, o sea, no requieres quimioterapia, que es siempre el temor que tenemos. En ningún tiempo, el Señor quitó toda ansiedad de mí. Yo no sentí ansiedad ni porque viniera la quimioterapia, ni porque viniera una mastectomía bilateral. Nada, el milagro sucedió desde el primer instante. Bendito sea Dios. Así es, Hermes. Qué hermoso, qué grandioso ver la acción de Dios en tu vida. Ahora puedes contar al mundo cómo Dios es grande, cómo Dios está vivo. Bueno, un aparte especial. En ese viaje que vine a Santo Domingo, yo asisto, me congrego en la Parroquia Inmaculada Concepción del INVI. Los miércoles, ahí hacen una asamblea de sanación. En una de ellas, que yo no estuve presente, pero sí alguien muy cercano a mí estuvo, me dio el testimonio, nuestro padre Pedro oró. Y en la asamblea él decía que él veía a una mujer con carcinoma en su mano derecha y que el Señor sentía decirle, todo va a estar bien. Bendito sea Dios. Y esa fue la confirmación. Cuando ella me contó ese testimonio, yo dije, Señor, yo sé que eso vino de ti porque vino de mi padre, vino de mi parroquia y aunque yo no estuviera presente, esa era yo. Amén. Qué hermoso, Mirla. Gracias. Se me quiebra el corazón. Es que no hay manera de escuchar una sanación tan grande porque el cáncer en la mayoría de las ocasiones es sinónimo de muerte, ¿verdad? O de mucho sufrimiento a largo plazo. Te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Gracias. Y que tu testimonio sirva para cada una de las hermanas que nos escuchan. Digo hermanas porque hablamos del cáncer de mama para revisarnos, chequearnos. Pero si ese momento llega a tu vida, así como a la vida de la hermana Mirla, puedas saber que Dios está vivo, que Dios es real, que así como la sanó a ella, también lo puede hacer contigo. Pues gracias de corazón. Gracias por contar con nosotros y venir a compartir tu testimonio. Usted no se mueva. Vamos a unos breves comerciales y en breve regresamos con una gran sorpresa. Tenemos el Ave María cantada por Ondina Matos, una mujer de Dios, una gran soprano y un momento bien profundo de oración. Así que no se muevan. Y hemos llegado, mis hermanos, al momento culmen, al momento más solemne en vida integral, nuestro momento de oración. Yo estoy hoy muy, muy contenta porque me hago acompañar de nuestro músico, que gracias a Dios siempre nos acompaña, pero también de una hermana a la que amo mucho, nuestra hermana Ondina Matos, que va a cantar el Ave María. Así que yo te invito, tú que estás ahí tras esa pantalla, tú que has escuchado el testimonio de esta noche, esa sanación de cáncer, escuchaste la vida de nuestra hermana Sofía Lachapel, que es un testimonio en sí misma. Cuántas grandezas. Yo te invito a cerrar tus ojos. Yo te invito a hacer un alto en el camino en este momento. Dios todo lo puede. Para Dios no hay distancias. Para Dios no hay absolutamente ninguna traba. Él todo lo puede traspasar. El hacedor de todas las cosas. Cierra los ojos. Comencemos cantando. Pongan su corazón en Dios para que hoy Dios haga el milagro que tú necesitas en tu vida. Oremos, mis hermanos. Cantamos. Espíritu Santo, te estoy llamando. Quiero que vengas y mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado. Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven aquí, haz morada. Toma mi corazón. Hazlo a tu habitación y no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas. Oh, llénanos de ti. Llénanos de ti. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, yo te llamo en este momento. Yo te invoco con ese fondo musical que se escucha, Cristian. Yo te llamo, Espíritu Santo. Yo te invito, Dios, Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Te invito a entrar en nuestras vidas. A entrar en la vida de cada uno de estos hermanos que están conectados. Los hermanos que están aquí presentes. Porque nada es coincidencia. Todos los que estamos aquí, tú que estás ahí, tú tenías que estar. Estaba escrito desde todos los tiempos que todos nosotros estaríamos aquí hoy orando, alabando a Dios, dando la gloria al sumo y eterno sacerdote. Yo quiero pedir al Padre, a Dios Padre, ya ve, por los méritos de Cristo, de su pasión, derrame el Espíritu Santo sobre ti y sobre mí. Y que en este momento el Espíritu Santo comience a mover en ti una alabanza. Comience a mover tu interior, comience a mover tus entrañas y tú puedas comenzar a sentir a Dios, al evangelizador, al Dios que te enternece, al Dios que nos permite querer más de Él. Porque como comentaba con Sofía, solo Dios puede colocar hambre de Él, deseos de Él, sed de Él. Solo Dios puede mover el deseo de orar. Y tú que nos estás viendo a través de la pantalla y sientes deseos de arrodillarte, de postrarte, postrar tu alma, hazlo en este momento. Y recibe al Espíritu Santo de Dios, al dador de los dones, al dador de las gracias, al dador del valor, la valentía, al dador de los carismas para comunicarlo, al dador de la voz para cantarle. A ese Dios que hoy puede sanar tu vida, tú que estás enfrentando ese diagnóstico de cáncer. Tú que eres una madre que está atormentada, sufrida, porque tienes un niño especial, que estás desesperada, que no sabes qué hacer, que no has encontrado la grandeza de tener un miembro en tu familia con esas condiciones especiales. Que el Espíritu Santo entre en ti en este momento, que haga morada en tu interior, que tu vida, tu casa, tu hogar, tu corazón sean llenos de Dios. Cantemos, Cristian, un momentito. Déjate espiritualizar, déjate llenar de Dios. Ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí, haz morada, toma mi corazón, hazlo a tu habitación y no salgas, quiero que seamos uno, no salgas. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de ti. Llénanos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, dile que venga, que te llene, que llene tu casa, que llene tu espacio, que llene tu mente, que llene todo tu corazón, que llene tu vida, que llene tu trabajo, que llene tu vehículo. Que llene tu entorno, que seas rebosado, rebosada por la presencia del Espíritu Santo. Que toda tu vida comience a glorificar a Dios y que puedas decir con certeza en el alma, esa certeza que solo da Dios, que nada más que Dios te importa. Que no te importan ni tus brazos, ni tus piernas. Que los problemas los puedes enfrentar porque tienes al que todo lo puede. Que reconoces que para Dios todo es posible. Ponga a los pies de Cristo en este momento lo que estás viviendo, hermana, hermano. Tú que me escuchas, que me escucharás porque esta oración queda grabada ahí en YouTube por siempre. Tú que la escucharás en años, Dios está tocando tu vida en este momento. El Señor está llenando tu corazón y tu vida de su presencia. El Señor quiere que sepamos que lo más importante es Él, que no hay nada en el mundo que valga la pena que no sea Dios. Vivir para Él, gastarse para Él. Vivir en su presencia, aceptar su voluntad, entra en presencia de Dios, pon tu vida a los pies de Cristo. Cantemos un momentito más, otro cantito. Mientras seguimos espiritualizando, nos seguimos dando tiempo para que el Señor te toque, para que el Señor te bendiga, para que obre en ti en esta noche. Pon tu corazón en el amor de Él, pon tu corazón en el amor de Él, pon tu corazón en el amor. Pon tu corazón en el amor de Él, pon también tu fe en el amor de Él, pon también tu fe en el amor de Él. Pon también tu fe en el amor de Él, pon también tu fe en el amor de Él. Pon tu fe en Dios, en lo único que puedes tener fe, el que nunca falla, el grandioso, el maravilloso, el majestuoso. Que hermoso es alabarte y bendecirte, oh Dios. Que hermoso es vivir para ti. Que hermoso es estar aquí sentados, alabándote y glorificándote. Reconocer que eres tú y solo tú, lo más importante, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A ti te alabamos y te bendecimos y suplicamos en este momento por toda la iglesia, junto a ese fondo musical. Suplicamos por toda la iglesia, desde el Santo Padre, toda la iglesia, nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria. Reverendo Padre Kennedy, director de estos medios, todos los sacerdotes en el mundo, laicos, religiosas, religiosas, todos los que colaboran en este canal. Y de manera especial, tú que estás ahí, que te has conectado para ver el contenido, pero también para esperar este momento de oración. Que Dios entre en tu vida en este momento y que haga cuanto has pedido. Tú quieres ser sano, que seas sano en este momento. Tú quieres ser liberado, que seas liberado en este momento. Tú quieres ser transformado, que seas transformado en este momento. Que tus peticiones en este momento sean llevadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a través de las manos, de las mejores manos de la Inmaculada, a través de las manos de nuestra Madre, de María Santísima. Así que vamos a venerar a nuestra Madre, lo vamos a hacer con toda el alma, con todo el corazón. Vamos a cantar, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre María, cantando en labios de nuestra hermana Ondina Matos. Cantamos. ¡Gracias! 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 Ave María Amén Amén Amén, gracias madre Gracias madre, gracias madre santísima Y nosotros con esto nos vamos a una pausa Y seguimos interiorizando esa conexión con nuestra madre María, gracia plena María, gracia plena Ave, ave dominus, dominus tecum Y esta semana agradeciendo a nuestros hermanos de Belisa Boutique Por este modelito con el que me han vestido el día de hoy Yo me siento hermosa y bendecida Gracias a Belisa Boutique Donde puedes encontrar todo lo que necesitas Belisa Plus en tallas grandes Y todos los outfits necesarios para tu vida diaria Belisa Boutique, muchísimas gracias de corazón Precioso Y hemos llegado mis hermanos al contenido de esta semana Como hemos visto, hemos orado, hemos disfrutado de un momento de oración solemne Hemos compartido con nuestra hermana Sofía Lachapel su experiencia de vida Hemos podido comprobar que es feliz, que nada retiene para sí Te invito a sintonizarnos este próximo sábado a las 9 de la noche Por Televida, el canal católico de la familia Te esperamos ¡Gracias!